Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Elani Paniagua y me da mucho gusto saludarte nuevamente. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el pan y cómo nos afecta en la salud. Vamos a hablar de algunos factores que hacen que el pan no sea un alimento viable para tu salud. El primero de ellos es que es un producto muy procesado. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando lo obtienen de manera natural el trigo, pasa por un proceso en la fábrica para poder convertirse en pan. Este proceso le quita sus nutrientes y además de que lo separan, el trigo le quitan el salvado, le quitan toda la fibra y los nutrientes. Entonces, eso hace que el producto que obtenemos al final, dígase el pan blanco, carezca de nutrientes y por ende no obtengamos ningún beneficio a la salud de este producto. Entonces, ¿qué otro factor puede afectar a que el pan no sea un buen producto? Es pobre en fibra y pobre en nutrientes. Eso ya lo dijimos. Entonces, ¿por qué los científicos deciden ponerle enriquecer al pan con nutrientes o con vitaminas, minerales, que dicen el empaque muy bonito, deciden ponerle esto porque se dan cuenta que al final del proceso pues ya le quitaron todos los nutrientes. Entonces, lo que hacen básicamente es decirte, bueno, yo te quito los nutrientes, te quito 500 pesos y al final te devuelvo 2 pesos. Que bueno, hay una pérdida bastante grande de nutrientes ahí, de fibra y bueno, de otras cosas que son benéficas para la salud. ¿Qué otra cuestión puede afectarnos en este caso? El otro factor que afecta también a que este sea un producto que no es saludable es que contiene demasiada sal, contiene aproximadamente 4.7 gramos por cada 250 gramos de pan. Bueno, eso excede, si tú comes más de 250 gramos al día, la cantidad de sodio recomendada al día por la Organización Mundial de la Salud, que son 5 gramos. Entonces, si a esto le adicionas, que le pones sal a esto o a otra comida o a esto, pues ya obviamente excediste tu consumo y eso puede causarte problemas graves en la salud. El otro factor del que hablábamos es el azúcar. El azúcar. ¿Por qué? Porque este es un carbohidrato simple, está lleno de almidón. Como no tiene nutrientes, ahora se vuelve un carbohidrato que no le aporta nada bueno a tu cuerpo. Entonces, este se procesa, se metaboliza dentro del cuerpo como un azúcar. Y este azúcar produce picos de insulina y puede llevar a diabetes, a obesidad y a otros problemas cardiovasculares que son bastante importantes en la salud. Entonces, yo te recomiendo que evites comer este alimento, busques granos enteros, busques otro tipo de alternativas. Y bueno, espero encontrarte en la próxima cápsula. Nos puedes encontrar en Macronews y en Macronews TV. Bien, mi página de Facebook es Elan y Paniagua. Hasta luego.